El inframundo El reino de Hades Hemos entrado en el inframundo ¿Qué? Ir a limpiar Una puerta ¿Qué crees que habrá detrás? No lo sé Pero si nuestro amigo el ciclope quería abrirla Será mejor que siga cerrada Tenemos que destruir ese ariete Pide refuerzos de inmediato Vamos gente Cuando empiezan refuerzos Han llegado refuerzos Vamos pal lio Malista Volume Calos Malista No 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 Ahí está Una menos ¿Cómo va esto? ¿Han llegado más refuerzos? ¿Y aquí qué hay? Prostagma Orzos Esto Este león de Nemea luchará por nosotros Esto sí que nunca lo había hecho Conseguir ese león Vamos a bloquear esto rápido Prostagma Ismachin Esto esmachin ¿Por qué hay por aquí? Vuelo me Né Esto Málista Né Prostagma Lége Bóro Lége Esto Málista Vuelo me Esmachin 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 Málista Lége Lége Uluo me Pán Pán Étimo Esmachin Prostagma Prostagma Ismolí Prostagma Prostagma Málista Málista Esto Lége 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 Vuelo me Málista Esto Né Vuelo me Né Vuelo me Málista Esto Né Prostagma Ismachin Prostagma Prostagma Ismolí Prostagma Fesa Tu attack Inútil Vale Vale Hay más refuerzos Esto Vuelo me A ver que hay aquí Esto Vuelo me Málista Esto Bueno, puede salir de aquí también, por lo que se ve, creo Vuelo me Ismolí Stagma Tani No Esmolí ¿Qué es necesitar para destruir este ariete? ¿Repeñalo? Esmolí la puerta se está agrietando han llegado más refuerzos leye poro voy a llegar a golpearnos ahí ya está me ha caído gente que interesante creía que serías más inteligente y atenderías a mi atendencia afortunadamente hay otras rutas al tártaro así que esta puede cerrarse nos va a dejar encerrados gente, no encerrados gente